Música Empecé de aquí en la granja de recursos humanos, después de recursos humanos pasé a directora de producción y ahora estoy de directora de la granja de Nétiquelabra. Ese sentido de pertenencia, ese deseo de trabajar, de gustarme en lo que hago, yo creo que no hay horario, dos de la mañana me llaman los jefes de vaquería que ven personas ajenas, ahí nos incorporamos nosotros, si no es a caballo, una volante, un carretón, lo que sea, nosotros llegamos aquí y los acompañamos también, aunque todos los días hay un miembro del Consejo de Dirección de Guardia que también es el de los que están en el recorrido de aquí de la granja, ya llevamos dos meses que no tenemos delito. Desde las 7 de la noche tenemos que tener todos los animales trancados con su guardia, aunque se alimentan por la noche, pero no es lo mismo porque las vacas aprovechan en las horas tempranas y de la madrugada, horas frescas para su alimentación. ¿No se ha buscado una estrategia en la zona para eliminar un poco este hurto y sacrificio? En reuniones de enfrentamiento delito que estamos participando, hemos hecho las brigadas de por la noche de la Guardia Obrera en los caminos. De estas primeras vaquerías, de la 1 a la vaquería 5, estamos a Cuartonamos, los cuartones que están al lado del camino y es allanado en ordeño duerme al lado de estos caminos con guardia, pero para allá arriba, para la parte esa de Jíbaro, eso nos ha hecho un poquito más difícil por la distancia que hay entre las mismas, pero lo vamos a lograr. Es uno de los principales desafíos que afronta Eaima para proteger los animales en estos predios. Mientras desarrolla junto a su colectivo varias estrategias que favorezcan el crecimiento de la masa ganadera y tener en un futuro próximo cerca de 3.000 reces en estos establos. Se han hecho compras en Macún, en la genética de Matanza, tenemos ya visto para nosotros completar las unidades pecuarias que hoy tenemos vacías. A ello se suma el desarrollo de dos proyectos para el mejoramiento de las razas ganaderas que ya evidencia los resultados de los primeros cruzamientos. El guile es una de las razas fuertes que tiene una longevidad de las vacas de 15 años, pueden producir hasta 20 litros de leche y se puede estar adaptando al clima cálido que hoy tenemos nosotros con las temperaturas altas. Ya tenemos 20 nacimientos de 80 holdings que se inseminaron con el guile. Tenemos ahora 20 nacimientos, de ellos 11 hembras y 9 machos, que eso los queremos para futuros sementales. Estamos inseminando también con el saldo negro, ya de eso tenemos 5. Y las proyecciones es que de dos unidades pecuarias, este fue con el holding, ahora vamos a incursionar en el cibonet. Y seleccionamos 100 novillas para inseminar también con el guile, para ir poniendo razas más fuertes. Perdura aquí un proyecto creado en 1976 por Fidel, que inició entonces el quehacer ganadero de la granja genética El Abra. Para sostenerlo se impone a faenas fuertes y determinantes para la alimentación del municipio, que tienen el empuje de Yaima Sarduy desde hace cuatro años. Soy hija de campesinos, yo creo que aunque ha ido a cumplir tareas políticas, regreso a la ganadería.